Muy pero muy buenas, queridos amiguitos, papaitos y abuelitos. Les saluda Marcos García, el primero en utilizar este nombre artístico y además el que presenta el cartel del minuto, la mejor sección de este programa y la recomendación viene de muy cerquita. Hoy vamos a hablar de metonimia y de comida. Bueno, de comida saben de qué estoy hablando, pero metonimia. A muchos de ustedes el vocablo metonimia les debe sonar más raro que ver un piojo verde. Metonimia, ¿qué cosa es la metonimia? Pues metonimia es cuando se nombra una cosa con palabras que se usan para definir otra. Aquí les traigo un ejemplo fresquito, fresquito. Este cartel visto en una bodega donde se vende perro de pollo. ¿Ves? Esto es una metonimia porque a un alimento, conocido como salchicha, lo clasifican como perro. Además de esto, los compradores de esta bodega o de esta tienda o de este lugar deben tener mucha fe porque se creen que lo que han comprado es de pollo. Pero ahora nos vamos hasta España, concretamente al País Vasco, ciudad de Vitoria-Gasteiz. En el País Vasco se consume mucha sopa. Es muy conocida la receta, es conocida que existe, la receta de la sopa vasca elaborada con rabo de toro y picante. Mucho picante. Desde el País Vasco, el amigo Alfonso Suezcún nos cuenta que en un bar-restaurante, el chef Carlos Renedo elaboró un menú que lo ha hecho famoso en toda España. Aquí tenemos una foto del menú y como verán, en el segundo renglón aparece nada menos que venden sopa de rabo de nuestro chef Carlos Renedo. Desde aquí saludamos solidariamente al tal Carlos Renedo, ejemplo de un chef que lo ha dado todo en su trabajo. No puedo decir mucho más porque se me acaba el tiempo y porque ya lo dijo quien lo dijo, que no dijo nada, pero lo dijo. Los guapos no toman sopa y menos todavía, sopa vasca. Nos vemos la próxima semana si ustedes me dejan.